Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Estamos hoy día con un unboxing super especial y con una alerta de sorteo, así que quédense hasta el final del video para saber más detalles. Contarles, recordarles nuestro calendario de publicaciones. Día martes estamos publicando Mitos y Leyendas, ha estado un poco ahí flojo el tío Mitos y Leyendas, pero traemos contenido de primer bloque. Miércoles, jueves estamos trayendo todo el contenido de Pokémon TSG, así que vayan a ver los videos. Tenemos finales de torneo, análisis de la nueva edición, así que entren ahí a los videos. Está la lista de reproducción de TSG y empezamos a subir material de TSG Online, así que vayan a ver al tío Cocos que ya está empezando a subir contenido. Y los fines de semana las aventuras de Pablito ahí perdiendo en Pokémon Unite. No, no, así también ganando. Así que los dejamos invitados y para eso se suscriben, le dan like a la campanita, es gratis. Nos ayuda mucho a poder seguir haciendo contenido, así que nos vamos con el video del día de hoy. Gracias a la tienda Anime Essential Store ubicada en la Galería Plat en Antofagasta. Nos vamos con este tremendo producto, el producto que todos quieren tener, la Lead Trainer Box de la nueva edición. Espada y escudo, golpe y fusión. Este es el producto que nos trae daditos, ocho sobres, contadores de daño. Es de colección básicamente. Y viene con el gran Mew que es quien quiere en todo, así que vamos a darle con esto. Y después nos vamos con el tema del sorteo. Y vamos a abrir con cuidadito. Lo bueno de estas cosas son las, como se llama, que la cajita es muy bonita y sirve para guardar muchas cosas vivas. Siempre es bueno tener todas las cajas, yo creo que son, bueno, Pokémon es todo coleccional, le gustan las cajas. Es impresionante. Vamos a sacarla de su cartoncito. Qué hermosura, Dios mío, miren esta cajita. Espectacular. Va a guardar energías, no, así. Y las cajas hacen pocas, así que sirve la cajita. Bueno, y aquí viene la guía de la edición, y en la guía de la edición vienen todas las cartas. Entonces, súper buena para términos de coleccionabilidad, vienen todas las cartas de la edición. Incluyendo las cartas más raras, ¿cierto? Miren ese fluffy dorado. Así que muy, muy entretenido este libido. Si alguien lo quiere, yo no sé si lo estoy juntando, creo que. Si no, se lo podemos regalar. Vamos con lo que corresponde. Vamos a abrir el contenido de esta cajita. El manual de reglas, obviamente, siempre está. Nos vamos con... A ver, ¿qué vemos primero? Bueno, vienen las energías. Son muchas energías, así que no vamos a entrar en detalle en ello. El código secreto ahí, que queda para la gente del canal. Y aquí miren estos separadores, miren esta maravilla, chicos. Estos separadores de Mew gigante. Son buenos estos separadores, sobre todo para la chaya. Están precioso. Mira. Y con un color así como súper escandaloso, digamos. Es como Mew Chaiño, ¿no? Mew Chaiño rosado, dicen que se parece a Lito. Tenemos los dadillos. Bueno, la moneda que viene siempre, ¿cierto? De envenenado. Y estos dados que son rosaditos. Siempre este dado es muy bonito. Miren los colores, chicos. A ver, ahí. ¿Dónde se ve? Qué genial. Tienen dados de distintos colores. Los forritos. Miren esos maravillosos forros de Mew. Están muy lindos. Están espectaculares. Y lo mejor, obviamente, de la cajita. Que por temas de precio, ¿ah? Se paga definitivamente. Ocho sobres. Cada sobre vale como cuatro mil. Ocho por cuatro, treinta y dos. Y la caja creo que vale... Perdón. Ocho por cuatro, treinta y dos. Ah, sí, ¿no? No, definitivamente se paga este gusto. Así que, nos vamos con los sobrecitos. Yo que ando buscando. Ando buscando el Chandelure D-Max. Y ando buscando el Boltun D-Max. El perrito grande. Vamos a ver si nos sale algo de eso. O por último, la carta bonita. Vienen los... Ocho sobres. Que vienen dos por diseño. Eso está muy ordenado. Para la coleccionabilidad. Así que, vamos. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a seguir el ritual. Del unboxing oficial. Estas son cuatro cartas. Mira, el Graveler de esta edición no lo había visto. Un Battle Piece. Un Sidney, que este está en versión full-art. Que es una buena carta. Le miráis la mano al oponente y le descartáis dos energías, dos estadios, dos tools. Más la onda de la carta. Snow. Salió un Smirble. ¡Oh! Y un Pikachu-E! ¡Qué bonito! ¿Para los mazos Pikachu? Bueno, creo que hay mejores Pikachu, ¿eh? Este pega siempre, pero no descarta ninguna energía. Pero está... De que está bonito, está bonito. Entonces, vamos a aprovechar aquí... De ocupar nuestros protectores de colección. Y las cartas valiosas las vamos a ir dejando inmediatamente... Inmediatamente... En el forrito. Bueno, las cartas que valgan más de mil pesos. ¡Qué bonito! Me gustó el Pikachu. Vamos con el siguiente. Hola, nos acompaña. Dicen que esta es bien encargada. Dicen. Sobre todo las de AESA. A ver. Nuestra tienda amiga. Para mí, una Chauna. Un Corby Square. Meltan, Toxel, Stardew, Magwile. Macujita. Chilisiped. Y un Corby Night. Bueno, no tenía el Corby Night de esta edición. No fue lo gráfico, pero... Vamos a ver qué más sacamos. A ver. Dos, tres, cuatro. Vamos a ver qué viene aquí. Un Cook. Que cura 70 de un Pokémon. Es una buena alternativa a la Cherry de este, ¿eh? Para los mazos Troll, el mazo Draco. Son los mazos que se curan harto. Ahí, espérate. Ahí. Ahí que se vea la pantalla. Gilea 70. ¡Sí! Me salió al fin la Meloeta. La Meloeta es una carta bien buena. Pero yo la necesitaba para la Pokédex. No la tenía. Y en ese encima me sale brillante. Así que estoy muy feliz. Y... ¡Oh! Carta terrible de meta que nos acaba de salir, chico. Inteleon VMAX en todo su esplendor. El shooter favorito de los niños. Mazo Meta full. Tremendo cartonazo que nos acaba de salir. Lamentablemente. Este va para mí porque es... Es la versión Gigantamax de Inteleon. Así que... Se va a quedar en la carpetita. Bueno, ya con esto... No sé cuánto está esta carta. Debe estar más o menos... Más o menos cara, sí. Porque se va a estar buscando harto. Aprecia en esta pos... Me cesura, por favor. Ya, yo creo que ya... Podemos cerrar el unboxing a Gabo y ya soy feliz. No. No voy a maldecir el resto de los... No voy a maldecir el resto de los sobres. Ya, a ver. Vamos a ir más rapidito. Pasando a menos de que aparezca algún monito interesante. Ya. Nada. Vamos a dejar la melodía aquí porque yo la andaba buscando. Así que salieron dos cosas para mi Dex. Así que muy feliz. A ver si va a salir un Kiki. Espero que es uno de mis Pokémon favoritos. Siempre me armo todos los mazos de Pikachu. Así que... Aquí viene una Skullger. ¡Oh, ya! ¡Muy bien, Pablo! Salió este trainer que es muy raro. Que es muy bueno. Y va a ser meta. Se llama Dentro Discovery. Que buscas hasta tres Pokémon B. Lo dejas en tu mano y barajas el mazo. Es buenísimo. Es muy bueno. Te armas la mano completa. Así que también vamos a dejar la Dentro Discovery. Ahí. Como parte de lo que sacamos. Uy, viene algo negrecito atrás. Ya se ve. Un Glygar. Y... ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Qué buena carta! Bueno, un homenaje... A nuestro personaje del día. Mew V-Max. Mazo Top 1 Tier, dicen. Tenemos un nuevo Mew. Me ha salido varios. Y no sé si está en común. Así que tenemos un Mew. Ya la caja definitivamente se pagó. Pero esperemos que nos siga sorprendiendo. A ver. Nos quedan... Tres ogrecitos. Vamos a dejar el mío ahí. Ya. Una Quick Ball. En diseño muy bonito. Que los buscan. Un Morgren Single Strike. Está la versión Rapides Single Strike de la evolución de este mundo. Ya se me olvidó. Ya, pero de este ogro. Y así que la paleta intermedia está buena. Acuérdense la vamos a dejar aquí y la vamos a separar porque se usa. Un Mew. Un Mew. Un Mew. Un Mew. Un Mew. Un Quillfish. Y un Palozo. Ok. Ok. Vamos a ver el último sobre. Vamos a ver. Un Bucatcher. Un Sandigas. Y un Bicaport. Ok. Vamos con el último. A ver si nos sorprende el último sobrecito. Pero ya salieron dos B. Un B Max. Yo creo que... Está muy bien para una Elite Trainer Box. Un Swadron. Un Sandlatch. Ya. Aquí salió una carta. Dos cartas que las voy a mostrar. A ver. Vamos a ver que salió al final. Miren. Salió un Latias. Ya. Bueno. Latias es una carta que se juega con el Mew. El Mew grande copia ataques. Y este Latias tiene una habilidad que... Un ataque que durante el próximo turno te pueden pegar los B. Entonces ahí está el combo. Así que es muy buena. Y salieron estas dos maravillas que son de un mazo muy chistoso. Que... Tiene un ataque que se llama Let's All Roll Out. Vamos a generar tu dos. Y hay de varios tipos. Hay Marry, Lysandru. Muchos Pokémon redondos que son de diferentes tipos. Y que pegan 20 por cada Pokémon que tengáis en juego con esa habilidad. Entonces... En general estáis como por un premio pegando 120 siempre. Y tenéis diferentes coberturas para diferentes machas. Así que... No está mal. Así que... También rescato esto de la cajita. Oigan. Súper bien. Entre la Quickback, la Adventure, la meleta que andaba buscando. Y esta joya que me salió. Y este Mew también. Estamos muy pagados. Chicos. Creo que... Aquí debería venir una moneda. En alguna parte. Pero no viene. O creo que eran las otras monedas las que vienen. No va a poder. Bueno. Ahí vamos a buscar. Chicos. Ahora sí. Tenemos gracias a nuestro auspiciador Anime Sechel Store. Este tremendo kit de lanzamiento de Combina y Combate. Para ustedes. Vamos a sortearlo chicos. Vamos a sortearlo. ¿Cómo? Bueno. Va a salir en la ficha respectiva. Pero. Ustedes. Siguiendonos en todas nuestras redes. Instagram. Facebook. Y suscribiéndose en el canal de YouTube. Aparte de compartir la publicación en cualquiera de esas redes. Van a estar automáticamente participando. En poder ganarse este kit que trae. Cuatro sobres de mejora. Y aparte trae 23 cartas. Que vienen algunos súper súper buenos. Y vienen unas cartas exclusivas holográficas. Holográficas. Así que. No es un mal premio. Este es lo que se está jugando en los lanzamientos. Esto va a estar de regalo. Así que. Atento a nuestras redes. Que vamos a sortear. Este tremendo kit con nuestro amigo Mew. Nuestro amigo Mew. Que está aquí. De estrella. Atentos a las redes. Recordarles que se suscriban. Que sigan siguiendo el contenido. Valga la redundancia. Y nos vemos entrenadores. Atento a este sorteo. Comunique la buena nueva. Empezamos con los premios ya. Nos pusimos generosos. Nos vemos. Cuídense. Adiós. Adiós. Adiós.